Yo me he cruzado con ella en Bahía Blanca, quedamos en juntarnos. La reunión se demoró por un problema de salud mía, que yo estuve una semana enferma con neumonía, que realmente estuve una semana sin poder salir de casa. Se trabajó igual toda la semana tranquilo, pero sin salir, digamos, de adentro de casa, porque no podía salir para nada. Y bueno, eso es lo único que hizo, fue demorar la reunión. Yo me voy a juntar con la concejala Lomas Artor, vamos a hablar de este tema. Yo el proyecto no lo conozco, así que hablar del proyecto sería una falta de respeto. Pero obviamente hay que mirarlo, hay que estudiarlo, y si trae beneficio para ambos municipios, se llevará adelante, pero bueno, hay que mirar el proyecto. No he tenido oportunidad de hablar con ella, y el que está en falta soy yo, ya te digo por una cuestión mía, que estuve una semana en cama. De todas maneras, Coronel Rosales, como distrito en sí, ya tiene un plan elaborado con respecto al tema procesamiento de basura, y esto viene a sumar. Mirá, nosotros acá tenemos un problema grave con el tratamiento de los residuos, no se está haciendo un tratamiento de residuos. Nosotros ahora estamos, en los próximos días estamos presentando un proyecto en la sociedad de fomento de Pehuancó, amigos de Pehuancó, porque allá sí ya tenemos un proyecto elaborado que sí vamos a llevar adelante. Allá vamos a construir un galpón con una platea importante, y vamos a instalar una máquina para compactar todo lo que es residuos sólidos plásticos, o sea, todo lo que es plástico en Pehuancó, lo queremos juntar, separar, compactar y luego vender. Obviamente que lo de vender es simplemente para recuperar una mínima parte de la inversión que se hace, porque todos sabemos que el tratamiento de residuos no se gana plata, sino que se invierte en calidad de vida a futuro medio ambiente. También ya tenemos diseñados los puntos limpios para allá, en una primera instancia queremos construir 10 sectores de puntos limpios donde se pudieran depositar todas las botellas y plásticos, y en lo que hace a nuestro basural de acá, lo que estamos implementando ahora son una serie de medidas para garantizar tranquilidad a los vecinos con lo que es el vuelo de los posibles plásticos y demás, evitar incendios, así que estamos construyendo todas calles de circulación alrededor para mitigar si se produce algún incendio. También estamos realizando perforación y vamos a hacer una cortina verde, pero no estamos haciendo ningún tipo de procesamiento, y básicamente nuestro problema radica en que no tenemos tierra y no hemos podido adquirir tierra a pesar de haber hecho varias licitaciones. ¿Esto hace apetecible por allí esta charla con Alon Mazartori y su proyecto? Por supuesto, por eso es que queremos dialogar, porque aparte es un problema de las dos comunidades y digamos hoy no se puede abrir juicio al respecto porque no conocemos el proyecto.